Sigue en mi cabeza todo el tiempo Aparece ella todos los días en mis sueños Lo principal ahora es que actúes y te muevas Me estáis weando ¿Tú eres el actor de Limpia Piscina? Sí ¿Qué te pasó? Estás muy diferente Perdón, perdón, perdón ¿Estás ocupado? Ah, espero Pablo ¿Luna? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Tú qué estás haciendo acá? Está en mi casa ¿Ah, o sea, tú eres hermana de la Eva? Sí ¿Viniste al cumpleaños de mi hermana chica? Sí, po No, po, o sea, obvio que sí Vine a dejar a mi sobrina Que resulta que son compañeras de colegio con tu hermana Ah, no te lo puedo creer Qué chico el mundo, ¿no? Coincidencia, ¿y hace cuánto tiempo que no nos veíamos? Mucho tiempo, yo creo que unos 10 años Que desde el colegio De hecho, me extraña verte sin tu frenillo Pesado Me lo sacaron en cuarto medio Me perdí todo eso Sí, es que igual te perdimos la pista Como que empezaste con el tema de las películas Sí, bueno, terminé dando exámenes libres Sí, no, pero igual, igual seguí saliendo harto de ti Onda, mi hermana es fanática tuya Eso me dijo abajo, pero yo pensé que me estaba molestando ¿Cómo vas a ser fanática mía? No, en serio, siendo tenía el póster de limpia piscina en su pieza colgado No, fanática, fanática Oye, ¿y te queda el karaoke? Ah, no, no Yo tengo que irme Justo estoy saliendo que mi pololo está afuera Me vino a buscar ¿Tu pololo? Sí ¿Tu pololeal? Sí Eh, qué buena noticia Sí, bacán, estoy muy feliz Oye, y te vas, pero están a punto de cantarle cumpleaños a tu hermana Tu mamá está poniendo las velas Quédate un rato, te come un trocito de torte Después te vas, por Es que, mira, en realidad es el cumpleaños de mi suegro El papá es Javier Javier, es tu pololo Sí Y aparte, mi mamá le celebra el cumpleaños a la cabra chica como siete veces Donde ayer fue el pre-cumpleaños, salimos a comer Y anda y día, como que el carrete es como para las cabras chicas Sí, no, bueno, yo también vine a dejar a mi sobrina y después me voy Me están esperando en una sala unos amigos de mi edad Me están esperando Digo, me dejan de llamar ¿A qué hora venís? ¿A qué hora venís? Yo les vine a dejar a mi sobrina Oye, pero muy rico ver, ¿no? Oye, no entrís porque está clausurado el baño Es el número dos, así que... No, es otro baño, no te preocupes Obvio que no, sí, no, no, ni sano todo Sí Pero sin pruebas Pablo, ya, popao, papi Yo pensé que era verdad Qué incómodo lo sabía qué decir No hay ni un olor No, sí, que la puerta abierta y todo No, huele a rosa Oye, no, pero chica No, de verdad, ¿me tengo que ir? Javier, tú polón Sí Pero, veámonos, juntémonos Porque qué pena, tan fugaz como que no alcanzamos a ponernos al día De todas maneras ¿Apañáis? Sí, Luna No, muy bacán Cuídate, Pablo Chao, Luna Chao Esto es para que todos ustedes aprendan lo que es el romanticismo Ya cáchense Rosa, Rosa, Sandro No se lo ubican, no deberían ubicar Música ¡Vamos a la alma radiosa, como blanco radiosa, como flor hermosa, como en mi poder a la dulce pena de sufrir! ¡Oh! ¡��지는amo! Si no importa como para 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 Dieres alí, ay, alJa Noona, el éxodo ¡Va human avoided nosyodas! y se terminará ¡Vaya con mi progresión! ¡Así, viva! Quiero presentarles con ustedes Pablo Silva ¡Va, Palito! ¡Es, es, es! No te olvides No puedo olvidarte Sigues en el alma de todos Lo que miro, lo que hablo, lo que doy ¡Ven! ¡Dame una palabra! ¡Cabelú! ¡Sabes que te quiero! ¡Y te doy como vos! ¡Dame una palabra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que atreverte a vivir experiencia Y bueno, si te gusta a él, debe ser por algo Tú eres una mujer inteligente Y además, ¿quién soy yo para juzgarte a ti? Yo soy tu mejor amigo Todo lo contrario, tengo que apoyarte Y jamás juzgar tus decisiones Que son tus decisiones ¡Wow! No me esperaba esta reacción ¿Por qué no? No sé, o sea, me esperaba algo totalmente diferente ¿Y qué esperaba de mí? Está inmaduro Oye, nosotros somos mejores amigos Tú eres mi mejor amiga Y por algo tú me elegiste para ser tu mejor amigo Yo además creo que nuestra amistad va a durar eternamente Para siempre Eso, vamos a ser además como Las grandes duplas de la historia del cine Como Adam Sandler y Drew Barrymore Tom Hanks, McRyan Woody Allen, Diane Keaton Jamás te juzgaría Porque tú eres mi mejor amiga Y para eso estamos los amigos ¿Cierto? Sí Por eso te di esto ¿Y qué sería del mejor amigo del mundo Sin su mejor amiga del mundo? ¿Cierto? Oye, ¿qué voy a hacer ahora? No me quiero acostar No, yo tampoco Había pensado en volar Y irme un rato a la luna de queso Me le diste la mente ¿Vamos? Vamos No, antes que se derrita Mira como reaccionó tu cuerpo con el agua bendita Ahora entiendo todo Todos tenían razón Eres un demonio, un demonio Pablo Rosario Rosario nunca te va a perdonar Lo que le hiciste a ella no se olvida Se juntaste a tu amistad con Rosario Tú sabes que fue tu culpa Lo que le hiciste la destruyó por mucho tiempo Tú eres el culpable ¿Aló? Pablo, al fin Te llevo llamando toda la tarde ¿Dónde te habías metido? Sí, Gianpaolo Estaba viendo una película ¿Qué pasó? Bueno, bueno Atento que te tengo Una muy buena noticia ¿Te quieren para protagonizar? Un comercial de una marca importante de cloro, hueón Te quieren de rostro, hueón A ti, a ti, a ti Te vas a tener que vestir como el personaje de la película, hueón Así es Medio, medio en el blanco, hueón Medio, medio Lo bueno y lo importante es que Es una buena oportunidad para que juntos nos reactivemos Y podamos volver un poco al juego Imagínate, no puedes decir que no a esto, ¿no? Sí, pero un comercial Nunca has hecho eso Y además, no sé Puede que la gente se vuelva a reír de mí si hago un comercial No sé, Gianpaolo Honestamente, estoy cansado de ser un mal chiste Pablo, escúchame bien lo que te voy a decir Esto puede reactivar tu carrera Después de este comercial Puede que alguien te llame para otra película Es una campaña Con una gran visualización a nivel internacional O sea, es una marca americana No puedes decirle que no a esto Puede que tengas razón Permiso ¿Puedo pasar? Gianpaolo, te llamo en un rato, ¿te parece? Pablo, necesito dar una respuesta ahora ¿Me lo están pidiendo de la agencia? Sí, sí, diles que sí Cuenta conmigo, lo hago ¡Ese es mi gordo! Salud por eso ¡Chao! La abuela pregunta si vas a comer acá en la casa Lola, no sabes lo que acaba de pasar ¿Qué pasó? Me acaba de llamar Gianpaolo Mi ex-manager O mi actual manager Bueno, me llamo Gianpaolo Y me dice que me quieren para protagonizar un comercial de cloro Quieren que yo sea el rostro Que interprete al personaje que hice en el limpia piscina Que vuelva a ser ese personaje Y que salga en un comercial como protagonista ¿Me estáis hablando en serio? Sí Sabía que esto iba a pasar si el tarot tenía razón ¡Ay, qué bacán! Todavía estoy un poco en shock Porque, no sé Me había acostumbrado a la idea de no estar actuando hace tanto tiempo No sé cómo tomármelo Tenís que hacerlo Te va a servir Después te pueden llamar para hacer millones de cosas Incluso una película Yo creo que es una muy buena oportunidad Tienes toda la razón Tengo que hacerlo Es verdad Tengo que hacerlo porque Saldría en el comercial Me verían de nuevo actuando Haciendo el personaje con el que me hice conocido Y Gianpaolo tiene razón Esto me va a hacer volver como al juego Al show business Y después como el comercial es una marca americana Se agarra en Estados Unidos Y puede que lo vea Adam Sandler Invita a actuar con él en sus películas Y puede que después me lleven a otra película Y haga como Joaquín Fénix Y interpreta un personaje que baje de peso Y gane un Oscar Y me invitan a la fiesta de Variety Fair Creo que ahí me excedí De hecho voy a buscar mi traje de limpia piscina ahora mismo Porque debe estar por acá en alguna parte La polvera amarilla, los lentes El chor azul Estoy seguro que los vi el otro día Por acá cuando estaba ordenando Estaba acá los lentes ¿Ese es el premio que te dio la Rosario? Sí Mejor amigo del mundo El mejor premio que me han dado en toda mi vida El único de hecho En toda mi carrera No sé Lola es extraño Porque siento que Por primera vez en mucho tiempo Todo está mejorando en mi vida Me da hasta miedo Porque Es como si fuera algo mágico Te dije que se venían cosas buenas Y a ti te salió la carta del juicio La carta del perdón O ser perdonado Después de esa carta todo mejora Del perdón y de ser perdonado Y me pregunto ¿Dónde estás? No te olvido No puedo olvidarte Sigues en el alma de todo Lo que miro, lo que hablo, lo que doy No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Y sigo esperando por ti La distancia tiene larga Desde que dudas te hace amarga Como puedes mirarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte avre ¡Pavio! 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 Tanto tiempo. ¿Cómo estáis? No entiendo nada de qué estés haciendo acá. Ah, es que... Quería conversar contigo. Yo sé que tú no quieres verme, ni quieres hablarme, pero... Necesito que conversemos, aunque sea un tiempo corto, pero tengo que hablar contigo urgente. ¿Quién te dio la dirección de mi casa? No me digáis que fue ese viejo Jean Paulo. O sea, ¿no le bastó con la orden de alejamiento que le puse? ¿Orden de alejamiento? No tenía idea. No es tu tema, da lo mismo. Paso, pero... Tiene que ser corto, tengo media hora. Sí, gracias. Vine acá a tu casa, Rosario, a pedirte perdón. Ya te dije, no me importa, no me interesa acordarme de toda esa época, ¿no? No me interesa. ¿Ya? Ya pasó. Bueno, te dejo. ¿Cómo? ¿Cómo te va a ir si no hemos grabado nada?